¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡No importa estar agradecido con el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Permítame, hermano, lees una porción de la palabra. Dice en el Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya! Tenemos que reconocer, hermanos y mujeres, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. ¡Aleluya! Vivir eternamente agradecido con Él. ¡Aleluya! Por su muerte en la cruz. ¡Aleluya! Porque Él murió por nosotros. ¡Aleluya! ¡Señor Jesús! ¡Aleluya! En el 13 se dice, Tomaré la copa de salvación. ¡Aleluya! E invocaré el nombre de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor tomó la copa de maldición. ¡Aleluya! Para que nosotros tomáramos la copa de bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso, hermanos míos, ¡debemos estar eternamente agradecidos! ¡Aleluya! 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 ¡Señor! ¡Jesús! ¡Oh! ¡Oh!